Se sigue hablando acerca de la polémica de Noche UFC, esto luego de que en la pelea estelar Alexa Grasso retuviera su campeonato indiscutido de las 125 libras posterior a empatar la pelea en contra de Valentina Shevchenko. Lastimosamente no se está hablando de la guerra que fue esa pelea estelar entre Grasso y Shevchenko, más bien se ha robado completamente las luces los ataques hacia Valentina Shevchenko debido a las quejas a través de entrevistas y redes sociales por lo sucedido con este empate, ya que para ella de manera clara se llevó al menos 3 asaltos en el combate para así convertirse en la nueva campeona. Lastimosamente como ya mencioné esto y además el 10-8 del juez Mike Bell prácticamente se han robado toda la atención de esta gran pelea estelar. Entre muchos comentarios, reacciones, todo esto a través de las redes sociales, recientemente salió el ex doble campeón de UFC Daniel Cormier y el ex campeón de las 135 libras Dominic Cruz para hablar un poco de lo sucedido. Si bien ambos peleadores comparten opiniones similares, la realidad es que todos ponen la responsabilidad sobre el juez que dio 10-8 llamado Mike Bell. Para ambos peleadores este debería dar explicaciones por lo sucedido. No solo eso, Valentina Shevchenko también comentó esto en la conferencia de prensa. Esto fue lo que comentó DC al respecto bastante desconcertado por marcar un 10-8 a favor de Alexa Grasso en un quinto asalto que para él no tiene sentido. Eso no fue un 10-8 dijo Daniel Cormier. Es simplemente extraño. ¿La pelea salió como esperábamos? Sí, absolutamente. Dos asaltos para Alexa Grasso puede ser. Yo pensé que ella había ganado el cuarto asalto, pero si no es para ella entonces tenemos a Valentina como la ganadora y quizás se hubiera coronado como la campeona. Es desafortunado porque esta pelea merecía a una ganadora. Estas dos peleadoras lo dieron absolutamente todo en el juego y ambas pelearon de manera maravillosa. Eso no es un empate. Supongo que no voy a entender de dónde él sacó el 10-8. Realmente, te lo prometo, estoy tratando de no ser demasiado duro con este tipo. Por su parte, como ya mencioné, Dominic Cruz le gustaría que el juez pudiera dar una explicación en la conferencia de prensa. Preguntar qué vieron, qué hicieron que marcaran ese asalto 10-8 a favor de Alexa Grasso. Sería algo bastante interesante para que los jueces no jueguen de esa manera con el gran esfuerzo que hacen todos y cada uno de los peleadores cuando entran al octágono. Al menos estamos poniendo o deberíamos de poner a Mike Bell allá arriba para que nosotros podamos decirle entonces, comentó Dominic Cruz. Ok, Mike Bell, no sé qué estás viendo, qué hizo, que esto fuera un asalto 10-8 en el quinto. ¿Cómo? ¿De qué se trató esto? Porque no lo entiendo. Si bien Alexa Grasso cerró muy bien ese quinto asalto, prácticamente cerca de poder finalizar a Valentina Shevchenko, de la misma manera como capturó el campeonato en su momento. Aún así, fueron pocos minutos los controlados por parte de Alexa Grasso en ese quinto asalto y la mayoría de minutos controlados por parte de Valentina Shevchenko en el striking. Para Dominic Cruz, lo que hizo Alexa Grasso no es para marcar la pelea con un 10-8, ya que para eso se amerita ser prácticamente barrido de principio a fin sin hacer absolutamente nada los 5 minutos del asalto. Cuando miras lo que realmente se necesita para lograr ganar un asalto 10-8, no sé lo que Mike Bell pueda decir de qué es lo que él vio. Cuando miras los criterios, no lo sé. La verdad es que en todo eso no hay nada de coherencia. Si bien Alexa Grasso siente que ganó la pelea el noche UFC en contra de Valentina Shevchenko, es obvio que no van a existir tantas quejas luego de que ella retuviera el campeonato indiscutido de las 125 libras posterior al empate y a toda la polémica esta que ya conocemos del juez dando un 10-8 a su favor. Aún así, Alexa está seguro que hizo lo necesario, como ya mencioné, para retener su campeonato indiscutido e incluso cree que estuvo cerca en varias ocasiones de finalizar la pelea en contra de Valentina Shevchenko. Posterior a dos guerras absolutas en contra de la ex campeona Shevchenko, Alexa Grasso dio a conocer que le gustaría tener otra oponente en su próxima defensa del campeonato de las 125 libras, además de que comentó puntos interesantes acerca de este enfrentamiento. Bueno, sí, logré un knockdown. Un knockdown bastante bonito, comentó Alexa Grasso. Si bien Alexa comenta que le gustaría tener una pelea en contra de una nueva oponente, veremos qué paso seguirá a continuación UFC con la campeona de las 125 libras. Por su parte, Valentina Shevchenko ha exigido esta pelea de trilogía ya a continuación, sobre todo estando tan enojada por esta polémica tarjeta 10-8 que no hizo que la pelea fuera algo limpio para los fanáticos y que se estuviera comentando en estos momentos acerca de la guerra vivida por ambas peleadoras dentro del octágono. Por el momento, UFC tiene buenas contendientes en las 125 libras, peleadoras que están más que ansiosas por ganar esa ansiada oportunidad de convertirse en campeonas de las 125 libras dentro de la UFC, por lo que Alexa Grasso tendrá de sobras contendientes nuevas si UFC decide al final no hacer una pelea de trilogía. El día de hoy sigue la polémica entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso, sobre todo con el ahora juez conocido Mike Bell, luego de dar ese asalto 10-8 a favor de Alexa Grasso en el quinto asalto en la pelea estelar de noche UFC este pasado sábado. Pues bien, el equipo de Valentina Shevchenko, específicamente su hermana Antonina Shevchenko, está bastante enojada por todo lo sucedido esa noche. Y el día de hoy, Valentina Shevchenko dio una entrevista para The MMA Hour en donde habló acerca de lo sucedido, específicamente un punto realmente interesante, cuando aseguró que obviamente el juez Mike Bell no sufrirá unas consecuencias por este 10-8, pero se cargará con un mal de conciencia luego de dar esa tarjeta en contra de Shevchenko. Como ya mencioné, parte del equipo de Valentina Shevchenko, saldría a dejar un mensaje hoy, y obviamente también hablarían del juez Mike Bell, pero las cosas no quedarían allí, ya que acusarían directamente a Alexa Grasso de hacer trampa luego de conectar unas rodillas ilegales, entre comillas, dentro del combate. Este era el mensaje que dejaba la hermana de Valentina Shevchenko, Antonina Shevchenko. Valentina, eres nuestra campeona. Lamento mucho que en lugar de una merecida victoria, el resultado de la pelea haya sido un empate, entre comillas, lo cual me pone terriblemente enojada y triste, que debido a la mezquindad de un juez que anotó 10-8 en el quinto asalto, hoy no estás con el cinturón como debería ser. No puedo entender de dónde salió esa calificación, cuando la mitad del asalto superaste a tu oponente con las manos, y la mitad del asalto, ella estaba tomando tu espalda y sentándose allí, y manteniendo una posición. Sí, fue un tiempo de control, pero sin daños. Entonces, ¿10-8 en ese quinto asalto? Lamentablemente, el juez no pudo ni podrá explicar esa decisión, y muchos expertos en arte marciales mixas de todo el mundo, tienen muchas preguntas para él. Eres mi héroe. En el primer asalto, te rompiste el dedo pulgar, y sí, ni siquiera pestañeaste con todo lo sucedido, continuaste boxeando durante los cinco asaltos, mostrando tu valentía y carácter, y ni siquiera nos dijiste absolutamente nada de esa lesión entre los asaltos, cuando nuestro entrenador te dio las instrucciones de continuar la pelea, principalmente con boxeo y golpes. Y no te quejaste en el tercer asalto, por los cinco rodillazos ilegales que tu oponente aterrizó en la cabeza, continuaste la pelea como una guerrera. Por favor, no te enfades querida hermana. Todos los que vieron esta pelea, saben que eres la ganadora. Fue una pelea hermosa, espectacular entre dos oponentes de alto nivel, con una técnica de artes marciales mixtas increíble. Admiro tu técnica, tu fuerte personalidad, fuerza de voluntad, fanatismo, tu amor por las artes marciales mixtas, y la vida en general. Eres mi ejemplo. Te amo, y vamos a la siguiente. Por su parte, como mencioné al principio, Valentina Shevchenko tiene algunas palabras para el juez Mike Bell. Luego de lo polémico que fue ese quinto asalto, Valentina cree que el juez no va a tener explicaciones para lo sucedido, y que aún así tendrá que vivir con ese error. El juez Mike Bell hizo algo inexplicable, aseguró Valentina Shevchenko recientemente a través de The MMA Hour. Al mundo entero le encantaría escuchar una explicación. Al final, él va a vivir con ese error para siempre, decía Shevchenko. Con ya un par de días desde esta pelea estelar entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso, ¿cuáles siguen siendo tus opiniones con respecto a lo sucedido? ¿Volviste a ver el combate? ¿Viste algo diferente? ¿Crees realmente que puede existir un 10-8 en ese quinto asalto? Puedes dejar toda tu opinión y tu explicación en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de noticias de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video, ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo, y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea, dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.